¿Cómo viene este apodo, Yogi? Yo supongo que tendría que ver con los personajes de la serie de los dibujos animados. No se me ocurre otra. Familiarmente tengo otro apodo. Para la gente de mi familia de Neuquén, por ejemplo, soy Pato. Históricamente y hasta el día de hoy. ¿Una reunión familiar? Pato de acá, Pato de allá. Sí, sí, sí. Hay otro que me dice en negro, pero... Bueno, eso lo... Todos creo que hemos recibido alguno de esos. Yo te lo atribuyo más o menos a la época en que nací yo, en el 62. Y cuando empezamos a crecer, Bueno, debe haber muchos chavos que vienen de la serie, digamos, de Bolaños, muchos Kikos. Y yo supongo que desde esa época empezamos a... A través del viejo Canal 3, a ver las series que ellos emitían. Ha quedado el apodo, eh. No tengo, todavía no lo puedo individualizar al... Al responsable. Al responsable. Hablame un poco de la familia. ¿Tos nacido acá en Zapala? Nacido acá. Yo nací acá en la calle Lascua, donde estoy viviendo. En el 916, donde felizmente todavía estoy viviendo. Y como era muy común en la época, nacías en tu casa y te recibí una partera, una matrona, que en esa ocasión fue Matilde Araya. Y soy el menor de cinco, cinco hermanos, cuatro varones, una mujer. Fueron de esos papás de antes, papás por ahí de pocas palabras, de mucho ejemplo. Pero de pocas palabras. Y una mamá como las de antes, una gallina sobreprotectora con sus pollos. Y felizmente tengo todos mis hermanos cerca, en el afecto y en la distancia también. Y bueno, la vida me ha llevado hasta estos lugares, ¿no? Una infancia muy feliz, muy plena. Hasta grandes. ¿Qué colegio? Imagino que... Todos, los cinco, Escuela de Frontera, número uno. Hoy, 326. Y... ¿Extras? Todas. Salma, Minerva, Clementina Díaz Villar, Luis Trevitiño, director. Luisísimo Luis. Córdoba, Hugo, Hugo Ferrari. Y éramos como de la familia, porque eran cinco generaciones que pasaban ahí. O sea, éramos cinco hermanos que fuimos pasando. Mis hijos fueron a la escuela 326. Y... De toda la primaria ahí, después secundario en la ENET, no a la EPET. Acá, acá, acá unos pasos de Café de Arío, donde hoy está el Consejo de Educación. Un paso muy fugaz por la escuela de comercio. Y ya después, muy grande, terminando los estudios en un SENSE. Y haciendo algunas capacitaciones que por ahí las encuentro y... Te da mucha nostalgia, ¿no? Y... Nada, generalmente... La falta de trabajo siempre me llegó a trabajar en lugares alejados. A Zapala, en el campo, en Piedra del Águila, en el lago, en Codigüe. Siempre en empresas viales, en empresas constructoras. Como que vine a quedarme en los años anteriores, dos años, tres anteriores, a inaugurar el primer Café. Históricamente siempre hubo poco trabajo. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscar un diario y decir, bueno, mirá, están construyendo una represa en Piedra del Águila. Allá vamos, ¿viste? Y así siempre fue. Desde los 16 años en adelante, salvo unos meses que estuve sin trabajo, siempre estuve en relación de dependencia. A veces hice cosas como cuenta propista, una pequeña despensa, un pequeño kiosco. Pero siempre desde el lado privado. Y felizmente me encuentro hoy, a mi edad, con esto que pensábamos probar. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuándo dijiste, voy a encarar un café? ¿O voy a encarar mi negocio? Porque, bueno, originalmente la idea era esa. Me encuentro con un primo que estaba en la misma situación que yo, desocupados los dos. Y juntamos voluntades y abrimos el café original con la idea de ser a futuro el lugar que trabaje permanentemente con el hospital y con la gente que se movía ahí. No lo logramos por esas cuestiones de Dios sin gracia de los pueblos que la gente no tiene la costumbre de desayunar afuera o de ir a tomar un café afuera. Entonces abríamos a las 5 de la mañana y no vendíamos un café, era una cosa que no lo podíamos creer. A mente que la cola para sacar turno siempre, históricamente, fue que a las 4 de la mañana ya había gente afuera. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo puede ser que esta gente se tiene que cruzar a tomar un cafecito? Y bueno, a veces, con mucho dolor, descubrimos que la gente no tenía medios para cruzarse a desayunar. Y optamos los últimos tiempos de llenar los termos y invitarles, regalarles el café a la gente y la cola porque los inviernos son muy crudos. Y esa gente realmente pasaba horas a la interperie hasta que abrían el hospital y les daban un turno. Después fuimos cambiando los horarios, mi socio me abandonó muy pronto al mes y cambiamos el menú, ampliamos el menú, cambiamos la decoración, cambiamos la música, los horarios y se fue llenando de amigos. Y siempre aparecía uno traído por un comentario y explotó, tuvimos épocas que no sobrepasaba la cantidad de gente adentro y fuera del local, teníamos un hall muy lindo. Como esta impronta, que se ha marcado más profundamente en este local, el show en vivo, la banda en vivo, los artistas. En estos últimos tiempos se ha hecho muy fuerte, pero siempre teníamos presentaciones de bandas locales, de grupos de teatro locales. El café del hospital era 4x4, era un pañuelo. A pesar de eso hacíamos exposiciones de fotografía, de poemas, de pinturas. El local del hospital incluso tuvo una pequeña ampliación hacia atrás. Claro, después en esa parte hacíamos ciclos de cine, muchísimas cosas. Acá llegamos a hacer tres veladas de boxeo, que vos me decís boxeo acá, y lo hacíamos porque las escuelas realmente lo necesitaban. Necesitaban guantes, necesitaban sogas, necesitaban un montón de cosas, y mi manera de ayudarlo era, bueno, hagamos algo y todo lo que entre por la grabación de puertas es para la escuela. Hicimos tres veladas, muy lindas, muy atípicas, porque no es el lugar ideal para hacer una velada de boxeo. Me río porque teníamos un ring que habíamos hecho, que era utilería, yo le decía a los chicos, no se apoyen en las cuerdas porque van a ir a parar. Pero muy buena voluntad de los participantes, a la usancia de los viejos circos, mientras desarmábamos el ring, se enchufaba una guitarra y arrancaba otro número de música en vivo. Cosas muy encontradas, exposiciones de grabados, de fotografías, de pinturas, presentaciones de libros. Un lugar, como decíamos en la presentación, se ha tornado una referencia, ¿no? Ha marcado una época, siempre se nos tilda como pub por las características, nosotros lo que hicimos, el emprendimiento nuestro era una cafetería, por eso viene el café que la gente me dice, ¿por qué le pones café si no vendés café? Por ahí sale algún café para los amigos, pero el nombre quedó, la razón social, por el hecho de que, bueno, nuestro primer Dalí en el Luis Monti del 150, frente al hospital, se abrió con la idea de hacer una cafetería para trabajar con médicos, con pacientes, con toda la gente que se mueve en torno al nosocomio. Pero no lo logramos por esas cuestiones de la vida, y fue tomando un matiz que es donde se le empezó a dar mucha importancia a la música, a generar espectáculos en vivo, muy humildes en sus comienzos, porque no había amplificación, no había luces, no había sonido, era todo a corazón. Hay gente que todavía recuerda con mucho cariño los primeros locales, como el de Luis Monti, como el de Ejército Argentino, este es el tercer Dalí, espero que el cuarto sea un definitivo. Lo bueno de todo esto, que si uno va analizando, siempre las renovaciones o las reediciones de Café Dalí, fueron porque necesitamos más espacio, más lugar. Claro, sí, sí, sí. No hubo que achicar que... El original de Luis Monti se terminó un local porque las dimensiones no sobrepasaban la cantidad de gente. y en Ejército teníamos un lugar muy lindo, muy grande, y estuvimos muy poco, por unas cuestiones de ordenanzas en cuanto a planos y eso, y acá también empezamos con un local muy chico, anexamos un garage que había al medio, y luego otro local más que estaba desocupado, y estamos ahí. Este formato nos es muy cómodo, no me seduce el hecho de manejar mucha gente, miles de personas, porque perdés esta cuestión de que nos conocemos y nos toleramos. Si tuviéramos un local para 500 personas o 1.000 personas, se perdería un poco la mística. Si vos venís un día y entrás, vas a ver que cada uno que entra empieza a saludar, a saludar, a saludar, porque somos todos... No te voy a decir una gran familia porque es pretencioso, pero nos cuidamos, nos toleramos, y hay mucha gente que está entendiendo la idea de fondo del por qué existe Café Allí. Es pasar buenos momentos con música en vivo, hacer esfuerzos para poder traer espectáculos, que de otra manera tendríamos que viajar para verlos. Y la gente ha sido muy generosa con Café Allí, conmigo, porque nunca nos soltó la mano en todos estos años, se ha ido renovando, se han ido alejando algunos por esas cosas de la vida, que se casan, se mudan a otra ciudad, llega gente nueva, llegan chicos que por ahí cuando ya entran en confianza te dicen yo soy hijo de... y vos se te cae la estantería encima. Pero a lo largo de estos años hemos conseguido, ya no solo como Café Allí, sino como Zapala, que nos tengan en cuenta. Un tema que nadie puede desconocer tiene que ver con eso, ¿no? Con el apoyo a nuevos emprendedores, a todo aquel que hace algo, ¿cierto?, y necesita mostrarlo, aquel que quiere difundir una idea, un proyecto. Café Allí ha estado ahí. Zapala tiene muchos y muy buenos artistas, fotógrafos, me tengo que sacar el sombrero con una cantidad de gente que ha hecho unos trabajos maravillosos, muchos y muy buenos escritores, pintores, grabadores, algunos muy jóvenes, otros muy de edad avanzada, como fue don Lorenzo Alarcón. Tuvimos el placer de hacerle un reconocimiento a don Lorenzo, antes de que falleciera, por todo lo que hacía don Lorenzo, con una adecuación muy básica, era un hombre que escribía, grababa, esculpía, y todo lo hacía con una pasión fuera de lo común. Han ocurrido cosas muy locas. Nosotros presentamos un blusero de Chicago, de Dishau, que siempre me preguntan cómo lo conseguimos, yo no sé cómo lo conseguimos. ¿Cómo te consiguió él? Quizás haya sido al revés. Vos sabés que él llega al 6 al mediodía, al 6 a Aeroparque, Aeroparque de Aunquén, camioneta, llega acá a las 1 de la mañana, y brindó un show que para los 84 años que tenía nos quedamos todos boquiabiertos, sorprendidos. O sea, particularmente, ¿qué sentiste vos como coordinador de toda esta movida, cuando entra un tipo como Dishau, y toca como, no sé, fuera del Madison Square Garden? Yo pensé que se habían equivocado en el nombre, que era parecido, ¿viste? Porque subimos justamente, subo un video, siempre subo cosas para que la gente vaya viendo, y subo una juntada ahí con Eddie, con Keith Richard, con Jim Blossom, una selección de estrellas, y no reparo en el detalle de que era de 30 días antes de venir acá. Cuando me di cuenta de eso, me entró una cosa, entonces llamo a la gente que me lo había ofrecido, y digo, ¿estás seguro que...? Bueno, la cuestión es que vino más pila él con sus 84 años que los músicos que lo acompañaban, porque cada tanto se daba vuelta y les hacía señas que pusieran actitud, ¿no? Y, bueno, ¿a qué iba? Que esa noche Brandon Corradini hizo una serie de fotos, pasó, Eddie se fue, siguió su gira, Rosario, Capital Federal, y se volvió a Chicago, y a los 20 días cae un mail a casa de Brandon, absolutamente en inglés, donde, una vez traducido, se le pedía autorización para que una de las fotos de esa noche, en Café Dalí, fuera la portada sobre la biografía de Eddie Shaw en Estados Unidos. Quedamos todos así, de una pieza, ¿eh? Y por eso te digo, hay mucha y muy buen material humano. Bueno, ¿nosotros qué hacemos? Y por ahí somos el nexo para que la gente los conozca, o gente que es... hay un chico que tenía, estaba escribiendo su libro, lo subía en capítulos a Internet, y se estaba perdiendo, y era una picardía que se perdiera todo eso. Entonces, apareció un mecenas, como los viejos tiempos, que puso la moneda para editarlo, y yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Lo presentamos. Entonces, hicimos una mesa muy larga, con cosas para picar, y hicimos un poco de música, una pareja bailó un par de tangos, y le dimos el marco que realmente ameritaba a este chico, porque el trabajo era muy descomunal, lo que había escrito Gado Ortiz, de él me estoy refiriendo. Diego Prieto es otro cliente, amigo, que también tiene mucho material. ¿Qué creatividad tiene? Que todavía no ha editado, ha editado una parte que es muy ínfima, y yo creo que también, ¿viste? En algún momento va a tener el reconocimiento que se debe. A él no le gusta mucho esto, pero es así, para mí es un gran escritor y mejor persona. Nosotros desde el año 2001, 2002, cuando estábamos todavía en el viejo café de calle Luis Monti, siempre generamos encuentros con amigos, siempre apuntamos a los dos extremos más desprotegidos, a los chicos y a los ancianos. Nosotros elegimos a la escuela 5 y al hogar de ancianos y al hogar de tránsito, y siempre lo que hacemos es compartir. Los traemos acá, compartimos una comida, un grupo que haga música, o payasos, o películas. Yo tengo un montón de instrumentos de percusión, los sacamos y no te puedo contar lo que es tener 30 chicos con capacidades distintas, acá adentro, es muy fuerte. Lo que transmiten esos chiquitos yo creo que ha sido lo que nos ha empujado a seguir adelante. Y el otro extremo, los que se están yendo, y tener una mesa larga, y vos empezás a mirar, y los conocés, uno era policía, el otro era colectivero, el otro tenía un comercio, y me había que hacer la transferencia, te ves vos en ese... Este que ha construido, que ha aportado, que ha dejado su vida en... Y cosas muy... Que venga un abuelo de 85 años y te diga, usted sabe la primera vez que entro en la confitería. Vos te quedás helado. O una abuelita que tenía 92, y bailaba como si tuviera 14. Entonces vos decís, ¿qué problema podés tener vos? No hay estrés, no hay contracturas, no hay nada. Te digo, tengo por ahí un cuadrito, que es del 2002, una paleta con unos pinceles, regalo de estos amigos que hemos hecho, y son los valores más preciados que tengo en el café. Más allá de todo lo que tengo en estas cuatro paredes, yo valoro mucho esas cosas. El hecho de que por ahí te reconozcan en el súper y le tironean la pollera a la mamá y le dicen, y te señalan a vos, y sos Gardel, Maradona y Favalor juntos. Yo no me quiero ir de acá. Tengo mis afectos acá, y también quiero dejar mis huesos acá, atrás de la barra, con un riff de Zeppelin de fondo. Pero tengo un gran amor. La única cosa que me podría llevar a irme a vivir a otro lado sería atrás de un gran amor, y lo tengo acá. Entonces no puedo ser desagradecido con la vida que me ha tocado. Yogi, muchas gracias por este tiempo. No, gracias a vos, a Martín. Felicitaciones por el laburo, por los años, por el aguante, porque sabemos que han pasado momentos muy duros. Sí, la vida misma es así, con altibajos, con buenas y malas. Hay que ponerle el hombro cuando viene el temporal y embestir. Nunca hay que ser un pozo muerto, hay que embestir. Siempre nos despedimos con un tema musical. Ah, buenísimo. ¿Qué se te viene a la cabeza ahora? ¿Qué te gustaría escuchar? ¿O qué te gustaría que aquellos que están viendo el programa disfruten, recomendado por vos? Algo de Zeppelin, porque se me vino recién a la cabeza. Algo clásico de Zeppelin. No un tema muy arriba, sino algo donde la guitarra de Peig estremece las tripas. Algún lento de Zeppelin me encantaría. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I'm about to lose my war in my arms. Oh, yeah. Everybody trying to tell me. Everybody trying to tell me... 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 Gracias por ver el video.